Hola, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este webinario sobre la convocatoria Culture Moves Europe. Bueno, ya estamos aquí con los webinarios sobre las convocatorias que va lanzando Europa Creativa tras esta pausa del verano. Esperamos que todos hayáis pasado también un buen verano y hayáis podido descansar. Nosotras, por nuestra parte, volvemos cargadas de energía, renovadas y con muchas ganas de ir explicándoos todas las convocatorias de Europa Creativa a medida que la Comisión Europea las vaya publicando. Hoy estamos aquí reunidas para presentaros la convocatoria Culture Moves Europe, que como tal vez algunos de vosotros sepáis, esta convocatoria tiene dos líneas de financiación. Una línea, que es la que vamos a tratar hoy, que es sobre movilidades individuales para artistas y profesionales de la cultura, y otra línea de financiación que es para residencias artísticas, en este caso para acoger artistas. Hoy nos vamos a centrar, de todos modos, en la primera de estas líneas de financiación, puesto que es la convocatoria, que en estos momentos está abierta. Tal vez ya sabéis que se abrió el pasado mes de agosto y que el plazo de inscripción finaliza el 30 de noviembre. Y ya vais a ver que siempre os recomendamos que no esperéis hasta el último momento para presentar vuestra solicitud, sino que cuanto antes mejor ya podéis ir preparando todos vuestros documentos. Pues bien, Culture Moves Europe, como he dicho, es una línea de financiación de Europa Creativa. Y antes de empezar a presentaros a nuestras panelistas de hoy, os quiero dar un apunte técnico, que es que hoy contamos con traducción simultánea del inglés y del español, puesto que una de nuestras presentadoras va a hablar en inglés y tal vez necesitáis esa traducción al español y a la inversa. Sabemos que algunos de vosotros nos estáis viendo desde fuera de España, con lo que si necesitáis traducción al español lo tenemos hoy todo preparado. Os explico cómo lo hacéis. Si veis aquí en los botoncitos de zoom tenéis como una bolita del mundo que pone interpretación y si pincháis en ella podéis escoger el idioma o bien inglés o bien español o si no dejarlo en la lengua que estamos utilizando. Pues bien, voy a pasar a presentaros a nuestras ponentes de hoy. Hoy tenemos un gran número de panelistas. En primer lugar, os presento a Malgor Chata, Slendak, Gosia, para los amigos. Gosia es la responsable de proyectos en la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea y es la coordinadora de esta convocatoria de Culture Moves Europe. Gosia, una vez más te queremos agradecer que estés aquí con nosotros y que nos des pose ese panorama general sobre la convocatoria. Tenemos también con nosotras a María Dolores Meseguer, Loli. Loli, en este caso, es la coordinadora de subvenciones de Culture Moves Europe del Goethe Institute. Ya sabéis que el Goethe Institute es la institución, en este caso, que gestiona e implementa esta convocatoria y Loli nos va a explicar pues todos los detalles sobre sobre cómo solicitar la subvención, en fin, y toda una serie de informaciones que nos van a ser muy útiles. Y después, a continuación, tenemos dos casos prácticos, dos personas que en este caso se han beneficiado de esta ayuda y nos van a compartir su experiencia. Están aquí con nosotras Ana Españolo, que es diseñadora y productora de arte, y Alba Arroyo, que es diseñadora de moda. También les agradecemos que estén hoy aquí con nosotras. Y finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos a la técnica de la oficina Europa Creativa, Carolina Zenoy, quien estará al cargo pues de la parte más técnica y de la parte de preguntas y respuestas. Y también le agradezco a Carolina pues el trabajo que ha estado haciendo estos días para organizar este webinario. Os explico un poco la organización de la jornada de hoy. Primero, Gossia nos va a dar este marco general acerca de Culture Moves Europe. A continuación, Loli ya va a pasar a explicarnos la convocatoria con más detalles. Y después los dos casos prácticos nos van a comentar su experiencia en este programa. Esto más o menos va a ser hasta las once y media. Y después vamos a abrir un turno de preguntas y respuestas. Y os pedimos que por favor escribáis esas preguntas a las ponentes en el apartado de preguntas y respuestas y que dejemos el chat pues para otro tipo de cuestiones, técnicas o para comunicarnos entre nosotras. Carolina y yo nos vamos a encargar de esta parte de preguntas y respuestas y las vamos pues a proponer a las presentadoras de hoy. Y como siempre al final de la jornada vamos a lanzar un cuestionario de evaluación y siempre os pedimos que por favor contestéis a esas preguntas porque a nosotras pues nos viene muy bien para después pues a organizar las siguientes jornadas de acuerdo con vuestras opiniones. También comentaros que esta jornada está siendo grabada y que vais a tener este vídeo disponible en el canal de YouTube del Ministerio de Educación, también a través de nuestra página web y todas las presentaciones también van a estar disponibles en nuestra página web. Bueno, yo creo que eso es todo por mi parte. Si os parece empezamos con las presentaciones que seguro que os resultan muy útiles, interesantes. Gosia, si quieres empezar con tu presentación, adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta presentación. Siempre me encanta ver la excelente respuesta en estos webinars. Sé que muchos no habréis oído hablar sobre Culture Moves Europe todavía. Es un nuevo sistema, un nuevo tipo de convocatorias. Es un programa con financiación de la Unión Europea. Este es el tercer año, así que diría que es nuestra última incorporación al programa. Empezamos en 2022, a final de año. Tenemos tres años de experiencia, una dilatada experiencia ya. Estamos intentando seguir desarrollando el programa, incorporar todo lo que se necesite, dependiendo de las distintas necesidades que surgen. Voy a dar un poco de contexto. ¿Qué es este programa? ¿En qué consiste esta iniciativa? Ve si lo podéis situar un poco. Empezamos con este programa porque había una necesidad en el sector, en el sector artístico. Se quería poder acceder a esa movilidad de los artistas para que pudieran desplazarse, viajar, igual que los estudiantes o profesionales de otros sectores. Por eso implantamos este programa e intentamos que fuera una cosa sencilla, que fuera razonablemente accesible, que no hubiera mucha burocracia, que fuera sencillo de entender y que fuera rápido conseguir esa financiación. La gestión se lleva desde el Instituto Goethe en Bruselas, pero la financiación es plenamente, exclusivamente de la Unión Europea. Por eso la comisión está a cargo también de la iniciativa Cultural Moves Europe. Es un programa de movilidad, lo que significa que se ofrecen estas becas, estas ayudas para proyectos de movilidad. Es una contribución por nuestra parte. Lo que queremos es ayudar a los artistas a realizar sus proyectos, pero en algunos casos, por supuesto, eso puede significar que la ayuda que se ofrece no es suficiente. Es decir, se puede complementar con otras fuentes de financiación. Es totalmente compatible y totalmente legal hacer esto. Se pueden buscar patrocinadores, sponsors locales. Si se necesita, dependiendo del destino, de la duración y de la naturaleza del proyecto, esto quizá sí que puede ser suficiente. También, aunque vais a ver que a veces no hay... En realidad, lo que se ofrece es el dinero para la movilidad, no para el proyecto en sí. Sabemos, somos conscientes de que se debe pagar a los artistas por su trabajo, pero este no es el objeto de esta financiación. Queremos que esto quede claro para que no haya tenido ninguna frustración. Por supuesto, es un programa para ayudar a esa movilidad, a esa parte de movilidad dentro del proyecto para fomentar y aumentar una mejor conexión, conectividad de los artistas dentro del territorio. Como he dicho, es la tercera vez que abrimos esta convocatoria para la movilidad y el tercer webinario que organizamos con la oficina española. Y hasta ahora, de 6.000 ayudas, ya hemos seleccionado 4.500. Así que todavía vamos a seleccionar unas cuantas más en cuatro meses. Así que, por favor, insistimos mucho en esto. Solo dura cuatro meses, está abierta cuatro meses, así que recomendamos no esperar, insistimos, hasta el último momento. En el último momento siempre hay más competencias, es más difícil de conseguir la financiación, así que recomendamos enviar la solicitud lo antes posible. Y volviendo a qué va a pasar, los proyectos se cierran en 2025, qué va a ocurrir a continuación. Por supuesto, nuestra intención es continuar con el programa, tener una nueva edición, el 25 al 20, el 25 al 26. Estamos trabajando ya en esa nueva edición, pero, bueno, en cualquier caso, querríamos seguir tanto con el programa de movilidad como con el de residencias. Pero, bueno, la evolución, la posibilidad de realmente contar con estas nuevas convocatorias va a depender también del feedback que se reciba, porque el programa es para vosotros y, por supuesto, todas las decisiones se basan en el feedback que recibamos de los beneficiarios de estas ayudas. Así que, siempre que tengáis ideas, que podáis compartir con nosotros, sugerencias, comentarios sobre lo que funciona bien, lo que no, por favor, hacedlo. Podéis hablar con nosotros a través del Instituto Goethe, a través de cualquiera de los contactos, por favor, compartid ese feedback con nosotros. Creo que es esencial para nosotros, para poder entenderos, además, entender vuestras necesidades y poderos guiar. Y sí que puedo deciros, por solicitantes pasados, ha habido algunos que han vuelto a presentar solicitudes si han sido rechazados la primera vez y han presentado proyectos mucho mejores, así que no perdáis el entusiasmo, o por favor, simplemente, si a la primera no lo conseguís, podéis solicitar la ayuda en repetidas ocasiones. Sé que muchos no estáis familiarizados con el programa, así que me gustaría preguntar a los que sí que lo conocéis, que miréis en nuestras redes sociales, es donde podéis encontrar toda la información. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, Next, y podéis encontrar mucha información realmente relevante y actualizada. Puedo, por ejemplo, es decir, en los viernes tenemos unas sesiones de información y os podéis apuntar y vais a encontrar toda la información. También hay formaciones, también tenemos una, por ejemplo, en breve, sobre cómo hacer una solicitud con un proyecto más sostenible. Puede ayudar a preparar las solicitudes porque hay una serie de puntos que se asignan por sostenibilidad, por ejemplo, del proyecto, así que esto os puede ayudar a presentar un proyecto con éxito. Va a haber sesiones de estas en las próximas semanas y también podéis acceder a grabaciones de webinarios anteriores, información del programa, pero bueno, Loli va a explicar también ahora todos los detalles. Y, por último, como veis, en Culture Moves Europe todo es en inglés, pero es simplemente un tema práctico. Tenemos un equipo de expertos internacionales que son quienes evalúan los proyectos, por eso hay que hacerlo en inglés para poderlo hacer de manera rápida, no invertir en la traducción, pero podéis utilizar herramientas de traducción automática, lo que necesitéis. Está bien, os animamos a hacerlo. Si os sentís más cómodos porque no domináis el idioma y queréis hacerlo en vuestra lengua materna, lo podéis hacer porque luego lo traducís. Si utilizáis inteligencia artificial, volver a leer lo que se ha escrito. A veces, incluso no uno mismo, es mejor pedirle a otra persona que lea el proyecto, a alguien que no lo conozca, que lea sobre el proyecto para ver si lo que se ha escrito se entiende. Y hacer que el proyecto sea muy personal, por qué este destino, por qué este colaborador, por qué quiero trabajar con este tema. O sea, cuanto más nos expliquéis esa parte personal, esa parte propia del proyecto, mejor más va a llegar a los evaluadores. Y lo único que puedo decir es que estoy aquí, estoy disponible para vosotros. Si tenéis alguna pregunta, puedo ayudaros con la solicitud, lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Gostia, por tu presentación. Y si os parece, doy la palabra a Loli para que ya nos comente en más detalle esta convocatoria. Hola, muchas gracias, Mónica. Entonces, sí, me presento, me llamo Loli y soy la coordinadora de becas del Goethe Institute. Vais a estar como una horita ahora conmigo, así que nada, ponedos cómodos. Voy a presentar un PowerPoint al principio y luego compartiré un poco cómo es la experiencia de enviar una solicitud para Culture Moves Europe. Bueno, las diapositivas están en inglés, pero yo voy a hablar en español, ¿vale? Y si hay algún problema, también está María haciendo traducción. Entonces, bueno, como ya Mónica y Gosia han presentado, Culture Moves Europe es un proyecto que promueve la movilidad artística y cultural en los 40 países de Creative Europe, de Europa Creativa, y apoya la movilidad individual y los proyectos de residencia. Entonces, estas becas contribuyen a los costes de viaje y a los costes diarios, y también ofrece unos top-ups dependiendo de la situación individual del becario. También se llevan a cabo medidas para promover las prácticas sostenibles, la diversidad y también un equilibrio geográfico, de género y también de sector, para que no sean siempre los mismos países o los mismos sectores recibiendo las becas. También se presta una atención especial a los artistas emergentes y también a artistas solicitantes con discapacidad. El proyecto está financiado por la Unión Europea y se implementa por el Goethe Institute, por nosotros. Entonces, bueno, ya Mónica lo ha explicado, hay dos líneas de financiación, la línea de movilidad individual, que es para la que estamos aquí hoy, que vamos a explicar, y luego la línea de residencias, bueno, que ahora mismo no tiene ninguna convocatoria abierta. En este caso, esta es para personas jurídicas, la línea de residencia, que desean acoger artistas en su local para hacer un proyecto y la línea de financiación de movilidad individual es para los propios artistas, los que envían la solicitud para viajar a otro país a implementar su proyecto personal. Voy a explicar todo con más detalle. Entonces, la línea de financiación de movilidad individual es para artistas y profesionales de la cultura que sean activos en uno de los sectores elegibles, que bueno, ahora voy a explicar cuáles son los sectores, que residan legalmente en uno de los países de Europa creativa, que deseen llevar a cabo un proyecto artístico en otro país. También se puede enviar la solicitud individualmente o como parte de un grupo de hasta cinco personas y se debe tener un colaborador internacional, un socio, en un país de Europa creativa distinto. Entonces, como nuestra regla de oro es un destino, un proyecto y un colaborador internacional, un socio. Entonces, ¿cuáles son, dentro de los criterios de selección, los sectores? Pues son arquitectura, patrimonio cultural, diseño y diseño de moda, literatura para obras de ficción, música, artes escénicas y artes visuales, ¿vale? El sector audiovisual no está incluido dentro de los sectores elegibles de Culture Moves Europe. Bueno, la lista de países que pertenecen a Europa creativa son todos los países de la Unión Europea, incluyendo sus territorios y regiones de ultramar y ultraperiféricas. Y, como por ejemplo, en España, pues son las Islas Canarias, en este caso. Y luego otros países terceros, como puede ser Albania, Túnez o Ucrania. Estos son países que tienen un acuerdo, en este caso, con la Unión Europea, para poder también formar parte de Europa creativa. Y, por tanto, también son elegibles en Culture Moves Europe. Entonces, la convocatoria que está abierta actualmente, bueno, se abrió el 1 de agosto y va a permanecer abierta hasta el 30 de noviembre. Lo que nosotros llamamos Monthly Deadlines, que son como unos plazos mensuales, quiere decir que cada mes todas las solicitudes que se han recibido van a pasar a ser evaluadas y seleccionadas en este caso. Luego explicaré un poco más en detalle. Pero, como ya mi compañera Bosch ha mencionado, aunque la convocatoria esté abierta hasta el 30 de noviembre, es muy recomendable enviar la solicitud tan pronto como podáis, porque en los últimos días se reciben muchas, muchas más solicitudes, entonces las posibilidades de ser seleccionados son menores. Este es como el calendario orientativo que tenemos dentro de nuestro equipo en Goethe Institut que nos parece muy importante compartir con vosotros para que también podáis comprender que, bueno, los plazos existen por una razón y porque existe un proceso detrás de todo que lleva su tiempo. Entonces, existen estos plazos mensuales, se envían las solicitudes durante todo el mes hasta el último día. En este caso, por ejemplo, si mandáis la solicitud, vamos a decir mañana, 11 de septiembre, vuestro plazo mensual es el 30 de septiembre, es el último día del mes. Entonces, todas las solicitudes recibidas hasta ese día van a pasar a ser evaluadas. En este caso, hay como tres etapas de evaluación. Una es el chequeo de elegibilidad que se hace por nuestro equipo, que básicamente, pues simplemente verificamos que los criterios de selección son todos correctos, pues que el solicitante es mayor de edad, que vive en un país que es elegible. Por ejemplo, si envías una solicitud y resides en Estados Unidos, pues en este caso no es elegible y en la primera etapa de evaluación esta solicitud ya sería descartada, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, todas las solicitudes que son elegibles pasan a una segunda fase de evaluación que se lleva a cabo por unos expertos en los sectores. Entonces, las solicitudes de arquitectura, pues se llevan a expertos en arquitectura y así. Entonces, estos expertos ponen una nota a vuestra solicitud y en base a todas las notas, la tercera fase de evaluación es como un jurado compuesto por miembros de la Comisión Europea y del Goethe-Institut que decidirá en base también al presupuesto disponible la lista final de becarios seleccionados, ¿vale? Este proceso en tres etapas dura como alrededor de un mes y medio para que podáis haceros una idea. Un mes y medio después del plazo mensual. Entonces, si tú envías la solicitud el 10 de septiembre tu plazo mensual es el 30, debes entonces sumar un mes y medio para la evaluación, entonces ya llegamos a mediados de octubre, finales de octubre y entonces ahí es cuando se envían los resultados a los solicitantes, tanto si habéis sido seleccionados como si no. Por eso, contad como unas 6 a 8 semanas, también dependiendo de si hay vacaciones en medio o algo así, puede retrasar un poquito este proceso para saber cuándo podéis esperar vuestro resultado. Entonces, unas 6 a 8 semanas desde el último día del mes, no desde el día que envías la solicitud. Esto es súper importante para nosotros que lo comprendáis porque muchas veces los solicitantes se preocupan mucho sobre qué ha pasado del estado de su solicitud. Entonces, todos estos plazos son normales. Luego, una vez que el artista seleccionado ha recibido su notificación positiva, en este caso nuestro equipo va a preparar un contrato para ellos dependiendo de las opciones que han elegido en su solicitud y se enviará. Esto también puede durar como unas 3 semanas o un mes porque sois muchos los artistas seleccionados y muchos los contratos que hay que preparar para enviar. Entonces, siempre decimos que un proyecto artístico, un proyecto de movilidad, nunca puede empezar antes de 60 días desde el plazo mensual. O sea, que si vuestro plazo mensual es el 30 de septiembre, tenéis que contar hasta 60 días después para poder comenzar vuestro proyecto. Entonces, sí, en este caso sería como el 30 de septiembre. noviembre, ¿vale? Sería la posibilidad de empezar más prontamente el proyecto. Si envías una solicitud para empezar el proyecto el 3 de octubre, pues esta no va a ser elegible porque no cae dentro de fechas que permitan todo este proceso, que todo este proceso se lleve a cabo. Por eso, desde nuestro equipo, para no correr ningún tipo de riesgos, siempre recomendamos que envíéis una solicitud al menos cuatro meses antes de que queráis empezar vuestro proyecto artístico, ¿vale? Y esto es muy importante. He dedicado mucho tiempo a esta diapositiva porque, en mi opinión, es de las más importantes y las más interesantes. Entonces, voy a pasar a los criterios de selección. Se miran tres aspectos, el solicitante, el socio colaborador internacional y el proyecto de movilidad, ¿vale? Entonces, los criterios de selección para los solicitantes, pues, tienen que ser mayor de edad, tienen que estar activos en uno de los sectores que he explicado anteriormente, residir legalmente en un país de Europa creativa, donde también hemos visto la lista con anterioridad, pero bueno, todo esto también está disponible en la convocatoria, en la página web, todo lo que estoy explicando, no es que si no prestáis atención ahora ya no podéis acceder a la información, está todo en nuestras redes sociales, en nuestra web y en el texto de la convocatoria. Y bueno, también se puede, por ejemplo, si enviaste una solicitud en alguna de las convocatorias anteriores y no fuiste seleccionado, puedes volver a enviar una solicitud en esta tercera convocatoria, pero si ya has recibido una beca de Culture Moves Europe para la línea de financiación de movilidad individual, entonces ya no podrás enviar una solicitud, ¿vale? Porque queremos dar oportunidad a nuevos artistas y profesionales de la cultura para que reciban una de nuestras becas. No existe un mínimo de experiencia que se requiera en este caso, de hecho, esta beca es súper recomendable para las personas que están empezando ahora a trabajar en el sector porque esto les va a permitir tener más experiencia. Simplemente hay que ser mayor de edad. Y luego, pues puede ser, tampoco limitamos el tipo de artista o de profesional de la cultura, puede ser pues un pintor, un fotógrafo, un bailarín, un escritor, simplemente ser activo en uno de los sectores, pero no es que delimitemos qué tipo de artista tienes que ser, esto es completamente libre y abierto. También, bueno, pues pueden ser productores o managers, este tipo de perfil que normalmente no se asocia tanto a la cultura por no estar directamente relacionado con un proceso de creación, pero que también son profesionales de la cultura y que trabajan en los sectores culturales. Entonces, estas personas también son perfectamente elegibles. Y se puede combinar la beca de Culture Moves Europe con otras becas siempre y cuando no estén financiadas por la Unión Europea para contribuir a los viajes y los costes diarios para los mismos proyectos y las mismas fechas. Si este es el caso, entonces no es una beca combinable, pero si es, por ejemplo, otro tipo de beca, una beca local de tu localidad o otro tipo de beca que no está financiada por la Unión Europea, entonces no hay ningún problema, se pueden combinar las dos. Luego, también, nos parece importante centrarnos en las solicitudes de grupo que son un poquito diferentes. Se puede enviar la solicitud hasta cinco artistas dentro del mismo grupo. No tienen que ser artistas que vengan o residan en el mismo país ni que tengan la misma nacionalidad ni que tengan experiencia trabajando juntos. No es necesario nada de esto. simplemente se necesitan cinco artistas que quieran trabajar juntos en un proyecto. Puede ser su primer proyecto juntos y otra vez lo repito, esta es la beca perfecta para este tipo de proyectos que empiezan desde una primera colaboración. y como he dicho, pueden venir de distintos países siempre y cuando todos ellos lleven a cabo una movilidad internacional. Entonces, si somos un grupo de cinco, uno es francés, el otro es español, el otro es italiano, el otro es ucraniano y el otro es, yo qué sé, finlandés, pues entonces todos debemos ir a un país que no sea ninguno de los mencionados. Tenemos que ir, pues por ejemplo, no lo sé, a Austria. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, vamos a uno de los países de estos miembros, esta solicitud será no elegible porque una de las cinco personas está haciendo una movilidad nacional y esto no se permite. Esto es también muy importante que lo comprendáis. Entonces, uno de los miembros, vamos a llamarle el líder del grupo, será el encargado o encargada de enviar la solicitud en nombre de todos los demás, poner toda la información requerida por cada miembro del grupo y si esta persona es seleccionada, si este proyecto es seleccionado, entonces este líder de grupo también será el encargado pues de recibir la beca, de distribuirla y un poquito de estar en contacto con el equipo de Colton Moves Europe. Es muy importante que todos los miembros del grupo estén en el destino durante los mismos días y durante las mismas fechas. Entonces, no puede ser que si el proyecto empieza, no sé, el 1 de octubre hasta el 10 de octubre, que un miembro llegue el 2, que otro miembro se vaya el 9. No, durante el tiempo del proyecto todos tienen que estar ahí, en el destino y eso también es muy importante. Para el colaborador internacional o vamos, la organización de acogida de estos artistas puede ser una persona o una organización. Puede ser un artista que ya conozcáis de antes y que os gustó colaborar juntos o alguien con quien siempre has querido trabajar y ahora ves una oportunidad para ello o puede ser también pues una organización más conocida, menos conocida, un museo. Realmente esto está abierto al artista, solamente los solicitantes saben quién es la mejor organización de acogida para ellos. Muchas veces nos preguntan a nosotros ¿cómo encuentro a nuestro socio? Porque no sabemos muy bien y nuestra respuesta siempre es la misma. Nosotros no sabemos cómo es vuestro proyecto, no conocemos vuestra forma de hacer arte, solo vosotros sabéis quién es el mejor socio para vosotros. Entonces siempre animamos a que las personas hagan una búsqueda de quiénes pueden ser los mejores socios para ellos. Tienen que estar eso sí también en uno de los países de Europa creativa y por supuesto tiene que ser relevante para el propósito del proyecto. No puede ser que si quiero hacer un proyecto de música vaya a colaborar con una fábrica industrial por decir una barbaridad pero se tiene que probar y se tiene que escribir en el formulario online que este socio es el mejor para vuestro proyecto. Ahora vais a necesitar de esta organización de acogida necesitaréis una carta de invitación y esto para el momento de enviar la solicitud donde se describa brevemente quién es que hacen este socio de qué forma se planea planeáis colaborar juntos durante qué fechas y estas fechas deben coincidir con las fechas que introducáis en el formulario y luego también una firma y esto es importante también quiero mencionarlo hay muchas solicitudes que se descartan porque la carta no lleva firma y sería una pena la verdad así que por favor prestad atención en el texto de la convocatoria tenéis un modelo de carta de invitación que todos podéis mirar e incluso copiar para vuestro caso para que no exista ningún tipo de error ¿vale? La movilidad será de 7 a 40 días para las personas que soliciten individualmente y de 7 a 14 días para grupos deberá ser no interrumpida esto quiere decir que si envías una solicitud para 40 días tienes que estar los 40 días en el destino sin cambiar de lugar si no se corre el riesgo de perder parcial o completamente la beca el viaje deberá ser desde el lugar de residencia al lugar del proyecto al destino y del destino al lugar de residencia hay muchos artistas que nos dicen ah pero es que es justo tengo otro proyecto puedo encadenar e ir directamente desde mi destino hasta este otro proyecto y por desgracia nosotros siempre tenemos que decir que no porque la beca es para el viaje de ida y vuelta al país de residencia entonces si no se vuelve al país de residencia entonces se puede perder también la beca y bueno tiene que ser solo un destino ¿vale? no se puede hacer el proyecto en tres países distintos tiene que ser simplemente un destino cuando enviéis la solicitud vais a ver que vais a necesitar escoger dos objetivos explorar crear aprender o conectar elegir dos de estos y explicar por qué estos son los principales objetivos de vuestro proyecto sabemos que muchos proyectos tienen muchísimos objetivos es para eso es para lo otro pero simplemente es ok elegir dos de estos y explicar por qué vuestro proyecto tiene estos dos objetivos principales también para que os hagáis una idea de cómo se seleccionan los proyectos existen tres categorías de duración entonces los proyectos de corto plazo de 7 a 14 días estamos hablando también para individual se elegirán un 60 70% de estos proyectos vale del 20 al 30% de proyectos seleccionados serán de plazo medio de 15 a 21 días y los proyectos de largo plazo vale se seleccionan un poquito menos de un 7 a un 15% entonces si tu proyecto es de corto plazo o de una duración más corta probablemente tengas más probabilidades de ser seleccionado también entonces también en el formulario de inscripción y también en todo el texto de la convocatoria explica cómo se lleva a cabo la evaluación por los expertos del sector estas son las preguntas que los expertos tienen que responder y tienen que a las que tienen que poner una nota vale con respuesta a vuestro proyecto entonces es pues la importancia del proyecto la importancia de la movilidad entonces es un proyecto para el que realmente se necesita viajar en este caso es un proyecto que se puede hacer en el mismo país la preparación es un proyecto que está bien preparado que tiene una agenda preparada que con el que se ha hablado con el socio internacional o es un proyecto que está bueno no lo sé todavía porque recibimos muchas solicitudes así de bueno quiero hacer esto pero no sé muy bien cómo entonces esto para el experto pues lo interpretan como un proyecto un poco menos serio entonces cuanto más preparado mejor luego los resultados no quiere decir que tengáis que asegurar que vuestro proyecto va a tener unos resultados a largo plazo excepcionales pero yo siempre recomiendo y digo que es esta pregunta va de convencer al experto va de convencerles por qué pensáis que vuestro proyecto va a tener unos resultados a largo plazo y luego la sostenibilidad bueno si lo que queremos aquí es que el solicitante se siente a pensar realmente ya imaginar de qué forma su proyecto puede incluir elementos sostenibles si se pueden usar materiales reciclables o reusar materiales como también pueden implementar estos elementos sostenibles al viaje en sí pues consumiendo comida local o usando transporte público etc es más para que el solicitante tome conciencia e imagine formas de hacer de su proyecto algo más sostenible y luego bueno en cuanto al viaje pues se debe empezar en el lugar de residencia se dan 15 días para el viaje no quiere decir que tengáis que emplear los 5 días para llegar al destino pero se da esta libertad de 15 días sobre todo para grupos o para viajes en transporte sostenible que suele durar más se da este tiempo para que todos puedan llegar al destino el mismo día vale entonces todos tienen que estar en el destino para la implementación del proyecto en este caso para estos días en el destino serán para los que se pague la beca y luego para volver al país de residencia es exactamente lo mismo todos deben irse del destino al mismo tiempo después de estos días de implementación del proyecto y tienen 15 días para llegar a casa esto se va se van a pedir pruebas al final vale de este viaje y que está todo llevado a cabo conforme a los plazos mencionados en la solicitud y bueno el último día para volver a casa en este caso es el 30 de abril de 2025 no se van a aceptar proyectos que terminen después de esta fecha vale esta es la última fecha para estar de vuelta en casa entonces bueno pues la información sobre la beca la beca incluye varias partes una parte es para los costes diarios los gastos diarios que serán unos 75 euros por día vale por día de implementación del proyecto luego una parte va para el viaje en sí depende de la distancia si se viaja menos de 5000 kilómetros serán 350 euros y si se viaja más de 5000 kilómetros serán 700 euros vale normalmente los viajes que sean menos de 600 kilómetros no se permite viajar con avión y los suplementos o top ups en este caso son también dependen de la situación personal del solicitante vale si alguien necesita visa pues existe un suplemento de visa de 80 euros para las personas que van a territorios de ultramar y regiones ultraperiféricas pues tienen unos 150 euros extra para los solicitantes que tienen custodia de hijos menores de 10 años durante la implementación del proyecto unos 100 euros más tanto si tienes tres hijos como si tienes uno serán 100 euros vale esta es la cantidad y luego para los que decidan viajar de forma sostenible pues el suplemento es de 350 euros solo para viajes superiores a 600 kilómetros luego también pues para artistas que tienen discapacidad pueden requerir también el apoyo de accesibilidad que esto en este caso será negociado en este caso hablado con el equipo de Culture Moose Europe dependiendo de las necesidades del solicitante luego tenemos también una excepción al viaje físico es la opción enviar una solicitud para proyectos virtuales estos deberán solicitarse obligatoriamente para solicitantes que quieran hacer un proyecto o viajar a países donde existe un riesgo a la seguridad ¿vale? en este caso los países que quieran viajar a este tipo de países obligatoriamente tienen que solicitar proyecto virtual para las personas que viven y residen en un país con riesgo a la seguridad ellos pueden solicitar el proyecto virtual pero también pueden solicitar el proyecto físico también desde esta nueva tercera convocatoria se da la opción a solicitantes con discapacidad también de elegir proyectos virtuales y también el top up de familia también se podrá elegir en este caso serán 335 euros por día para este caso de proyectos virtuales para pues contribuir a gastos diarios pues como la conexión a internet y otro tipo de gastos y luego en este caso no habría no habría parte de beca para el viaje simplemente pues como decía se puede elegir el top up de familia o también el apoyo de la accesibilidad una vez una vez tu proyecto ha sido seleccionado y has firmado tu tu contrato entonces recibirás el 75% de la beca de movilidad incluyendo también el apoyo de accesibilidad si se ha solicitado se puede recibir hasta unos 30 días después de firmar el contrato con nosotros y una vez que ya se ha implementado el proyecto que has vuelto a casa y nos has enviado un informe de vuestro proyecto nuestro equipo ha revisado el informe y ha confirmado que todo es correcto solo entonces se recibirá el resto de la beca de movilidad el 25% y todos los top ups solicitados bueno este informe de actividad o el informe de proyecto no es nada que tengáis que ir haciendo durante la movilidad es simplemente un formulario online muy parecido al formulario de solicitud donde habrán unas preguntas donde nos tendrás que contar cómo ha ido el proyecto cómo ha sido la colaboración con la organización de acogidas si has conseguido todos los objetivos que querías etcétera luego también una parte donde tendréis que enviar todas las pruebas de movilidad los tickets del transporte los tickets del alojamiento una prueba del socio o la organización de acogida explicando que todo ha ido tal y como se había previsto y luego también una selección de fotos por favor enviadnos fotos chulis es nuestra parte favorita en el equipo ver qué se ha hecho ver el proyecto en sí que nos saca un poco de este trabajo más de administración que tenemos entonces siempre pues animamos a los a los becarios a que hagan fotos bonitas para luego enviarnos en el informe la última fecha para enviar el informe es el 31 de mayo de 2025 cómo podéis enviar la solicitud lo primero de todo es crearos una cuenta en el Goethe Application Portal GAP registraros como individuo en este caso incluso si quieres enviar una solicitud en grupo necesitáis registraros como individuo seleccionar la financiación de Culture Moves Europe en este caso nuestra convocatoria y rellenar todo en inglés ya lo ha explicado Gosha esto es simplemente por temas prácticos nuestros expertos trabajan en inglés y todo tiene que estar en inglés lo único que puede estar en el idioma nacional es vuestro DNI y vuestra prueba de residencia legal estos son los dos documentos que se aceptan en cualquier idioma todo lo demás tiene que estar en inglés bueno también nos preguntan mucho cómo se puede enviar una solicitud buena en este caso no sabemos nunca qué decir porque claro no sabemos cómo es el proyecto pero sí que podemos dar algunos consejos el primer consejo es leer el texto de la convocatoria yo sé que muchas veces se da pereza porque es largo porque hay muchas cosas pero realmente es muy importante tener en cuenta que bueno estáis solicitando financiación europea entonces es necesario leer todos los documentos muy bien y asegurarse de que pues se está y se cumplen con los criterios de selección luego también verificad que tenéis todos los documentos preparados que lo explicáis todo bien y que vais vais al grano o sea que no no os perdáis en vuestra propia descripción del proyecto también pues recordad que los proyectos de corta duración tienen más probabilidades de ser elegidos y siempre bueno es muy útil dar vuestra vuestra solicitud a algún amigo artista a miembros de vuestra familia a otras personas para que podáis tener un poco esa opinión externa y bueno podáis reconsiderar cambiar algunos aspectos de vuestra solicitud eso es todo por mi parte en este caso por el powerpoint ahora voy a compartir cómo se ve la solicitud en sí pero por supuesto os animo a que nos sigáis en redes sociales nuestro equipo de comunicación es estupendo tenemos una comunicación súper visual súper bonita todo muy fácil para que el solicitante pueda comprenderlo todo si también tenéis más preguntas está la página web tenemos también las sesiones de question time todos los viernes a las 11 donde nuestro equipo responde a preguntas de posibles solicitantes también bueno en este caso estamos en el webinario de la oficina española de Europa Creativa pero bueno si residís en otro país pues siempre podéis contactar a vuestra oficina de Europa Creativa y bueno si ya tenéis una cuenta acá podéis contactarnos por ahí y si no culturemoveseurope arroba goethe punto de ahí también respondemos todas las preguntas espero bueno si no que toméis la oportunidad hoy para para hacer la pregunta y ahora voy a compartir cómo se vería una solicitud en este caso vale entonces imagino bueno alguien me puede confirmar que podéis ver bien la pantalla de de obsidian vale muy bien perfecto bueno pues entonces cuando creáis vuestra vuestra cuenta en gap esto es lo que podéis ver vale bueno yo aquí tengo como unas unas cosas extra por manager pero en teoría vosotros tenéis que ver portal tareas e emails entonces en vuestro portal aquí tenéis datos personales nueva solicitud y más y mis solicitudes en este caso necesitaríamos hacer clic en la solicitud de culture moves europe y luego aquí en la tercera convocatoria en este caso bueno yo ya he iniciado una entonces iré a mis solicitudes aquí voy a editar para que podáis ver porque ya rellené todo para poder ir un poco más rápido hoy tenéis esta es la solicitud vale es muy fácil aquí necesitáis hacer clic en todos los criterios de elegibilidad pues confirmando que sois mayores de edad que les residís legalmente en uno de los países de Europa creativa que ya no habéis recibido nunca la la beca de culture moves europe entonces hacéis clic en todas estas opciones por supuesto leéis todo el texto hoy yo no lo voy a leer porque si no podemos durar aquí como cuatro horas pero por favor leedlo todo bien entonces guardáis y vais al siguiente la siguiente parte rellenáis todo con vuestros datos personales fecha de nacimiento la nacionalidad puede ser distinta del país de residencia vale por ejemplo yo soy española pero vivo en Bélgica entonces pues nacionalidad España país Bélgica esto significa que yo si quisiera podría solicitar ir a España aunque yo sea española como mi residencia legal es Bélgica puedo elegir España para hacer mi proyecto vale bueno yo no porque trabajo para el que pero en vuestro caso si podéis vale y luego aquí pues tenéis también si sois un artista con discapacidad podéis hacer clic en sí y luego aquí os preguntará si necesitáis algún tipo de ayuda extra en este caso pues bueno se van abriendo más opciones pero yo aquí pues digo que no y también se puede aquí es cuando y esto es muy importante aquí es cuando decidís si enviáis una solicitud individual o en grupo yo en este caso soy una persona pero para el grupo deberéis hacer clic aquí y en el en el símbolo de más añadir la información de todos los nuevos miembros del grupo vale esto es muy importante recibimos alguna vez personas que piensan que tienen que enviar solicitud por separado y esto es muy importante que no se haga porque entonces si recibimos dos solicitudes para un mismo proyecto con el mismo texto las dos son y se descartan vale porque no se puede enviar dos solicitudes distintas para un mismo proyecto si queréis solicitar la beca en grupo tenéis que enviar una solicitud para todos para todo el grupo y añadir los miembros aquí vale en este caso pues yo voy a seguir como individuo y aquí pues esto es más con con objetivo más de estadística vale que pues vuestros mayores grados de estudio todos los idiomas que habláis lo podéis añadir aquí y luego pasar al siguiente aquí también es cuando se dicen si eres un artista emergente o más establecido y también pues más información para nuestras estadísticas sobre los perfiles de los solicitantes vale porque solicitantes tienen un trabajo a tiempo completo a tiempo parcial o cuantos están jubilados aquí es cuando eligen si eres artista o profesional de la cultura todo esto también es otra vez con objetivos estadísticos aquí es cuando hablamos de el socio de la organización de acogida international partner como quieras llamarlo con quien vas a trabajar en un individuo o una organización en cualquier caso se tienen que dar los detalles de la entidad con la que vas a trabajar en el país de destino vale bueno pues aquí nada esto cualquier cosa es importante que el socio el colaborador internacional esté en el país de destino vale recibimos muchas veces como solicitudes de personas que van de un país a otro pero que luego el el colaborador internacional es como de un país super aleatorio y es importante que sepáis que tiene que estar basado en el país de destino vale luego vamos a ver los detalles de la movilidad aquí por favor leed todos los textos se han puesto en un color naranja llamativo para que todo el mundo lo lea por favor leedlo todo porque es que mira acabamos de hacer ahora mismo la ronda de elegibilidad y es que de verdad que vemos gente que no lee los mensajes del formulario online y da muchísima pena porque hay muchas solicitudes que son preciosas y son muy bonitas y por no leer se descartan entonces por favor por favor leedlo todo muy bien cuál es el día también en el texto de la convocatoria cuál es el día mínimo en el que podéis viajar en este caso aquí por ejemplo en el formulario tenemos como una ayudita que si yo pongo 25 de septiembre ya nos dice aquí no es demasiado pronto para viajar y esta duración no se permite vale entonces con estos textos ya podemos tener una idea bueno vamos a poner una fecha que esté correcta y luego país de destino aquí la gente pone el país de residencia por alguna razón esto no es un motivo para descartar una solicitud pero sí que puede crear errores en las estadísticas entonces estaría muy bien pues que aquí simplemente pongáis el destino y no el de residencia entonces aquí como hay como un sumario de toda la información y llegamos a las informaciones sobre si queremos solicitar una movilidad virtual en este caso no si necesitamos visas si necesitamos también el top up para regiones ultraperiféricas no si tu banco está en un país que no pertenece a la eurozona en este caso no si necesitamos el family top up tampoco bueno yo aquí he puesto que sí es por poner un top up entonces se requiere la edad de los hijos y bueno si queréis hacer algún comentario ahora llegamos a otra parte súper importante que vemos un montón de fallos en las solicitudes tenemos aquí el distance calculator ahora no me sale en español bueno es automático ¿vale? es como calcula la distancia automáticamente entonces aquí muchas veces está vacía estas partes están vacías y es porque es porque por ejemplo no recuerdo que había puesto si ponemos aquí el nombre de nuestra calle donde empecemos el viaje tenemos que esperar a que nos salgan las opciones no podemos quitarlo y si yo lo quito y lo pongo aquí ves no se ha quedado no se ha quedado guardado entonces prestad atención y elegid una de las opciones y luego pues pongo aquí y me espero que salga y lo selecciono y ahora sí que está ¿vale? entonces prestad atención que esté correctamente también hemos descartado alguna solicitud por esto enviamos una revisión por favor incluya el lugar donde empieza su viaje y el destino y las personas piensan que lo han cambiado pero en realidad no entonces mucha atención aquí luego bueno pues como piensas llegar al destino recordad que si queréis usar viajes sostenibles el top up como lo podemos ver aquí tenéis que elegir algún modo de transporte que no sea avión aquí podéis ver como el total pero este número es aproximado porque después nuestro equipo va a revisar que todas las opciones se pueden elegir porque no puede ser que no sé elijáis si vais de Madrid a París pongáis la opción de región ultraperiférica porque no estáis yendo a Canarias para esto es necesario en este caso ir a Canarias entonces pues bueno nuestro equipo hace un chequeo verifica todo entonces es posible que esta cifra si sois seleccionados en el contrato pues varíe normalmente no es el caso pero es posible luego vamos al siguiente y aquí pues bueno ya habláis de vuestro proyecto vuestro sector literatura dentro de literatura pues hay creación literaria traducción literaria y publicación de trabajos literarios de países de Europa creativa también podéis elegir un sector secundario si queréis aquí es cuando elegir los dos objetivos y explicáis cuáles son estos objetivos vale bueno yo aquí he puesto texto del Quijote a ver si me licen y bueno pues preguntas sobre si ya se has preparado con con el socio internacional aquí también pues otra información si ya has participado en el programa piloto a oportunus si has enviado una solicitud para Cotermus Europe pero no fue seleccionada también más información para para nuestras estadísticas vale y luego para evitar los casos de doble financiación pues también nos pedimos que hagáis clic en estas dos frases donde confirmáis que no estáis recibiendo otra financiación de la Unión Europea para los viajes y los costes diarios para el mismo proyecto y las mismas fechas bueno aquí voy a hacer una mención al tema de los impuestos porque nos preguntan mucho esto y nosotros siempre decimos que no no tenemos que el tema de los impuestos es un tema nacional que se debe consultar con el país donde residís entonces nosotros no tenemos esta información normalmente os decimos no porque son cantidades pequeñas normalmente no hay que declararlas pero siempre os recomendamos que vayáis a una oficina a cualquier oficina más cercana para preguntar sobre este tema ¿vale? en el caso de que ya alguien por ahí tenga esta duda ¿vale? pues aquí enviamos los documentos tienen que ser todos en PDF todos todos PDF ¿vale? no sé el sistema no va a reconocer documentos que no estén en PDF documentos que no estén caducados por favor recibimos un montón de DNIs que caducaron como el año pasado y bueno pues esto evidentemente no es un documento correcto que en la prueba de residencia legal se vea clarísimamente el nombre con la dirección actual hay tres lugares donde se ve la dirección cuando creáis la cuenta en GAP en el documento de residencia legal y en el en el distance calculator donde hemos puesto el lugar de donde se empieza el viaje estas tres estas tres direcciones tienen que coincidir ¿vale? entonces prestad también atención a que a que la dirección que nos dais pues sea actualizada y bueno pues luego hay una segunda parte de de documentos pues donde enviáis el currículum el currículum y el portfolio no es lo mismo ¿vale? el currículum bueno ya sabéis más o menos como es es un un documento donde sale como toda vuestra experiencia profesional y de estudios y vuestras capacidades el nombre contacto y el portfolio es realmente una selección de trabajos y de obras que habéis hecho con anterioridad entonces no hay ningún tipo de información práctica vamos a decir es más mostrarnos qué sabéis hacer qué habéis hecho y un poco darnos la idea de cómo es vuestro trabajo artístico ¿vale? porque hay muchas veces que recibimos dos currículums en cada una de estas secciones y esto no es válido ¿vale? y bueno pues la carta de colaboración con el con el socio tenéis un modelo en el texto de la convocatoria por favor miradlo explicad muy bien a vuestro socio cómo tiene que ser esta carta de invitación ¿vale? y que esté bien sellada o firmada guardamos declaración de honor pues lo mismo soy mayor de edad declaro que vivo en uno de los países de Europa creativa nunca antes he recibido una beca nada todo esto y leedlo por si acaso por si acaso no cumplís alguna de esas cosas y y luego nos damos cuenta de que no no es correcta la solicitud bueno eso también es como firmar la ley de protección de datos y luego pues simplemente también para estadísticas para que nos contéis cómo habéis cómo conocéis nuestro proyecto cuánto cómo ha sido la experiencia de la solicitud si ha sido fácil si no si os ha llevado mucho tiempo poco y y bueno aquí también si usáis inteligencia artificial para hacer vuestra solicitud se permite pero también pues para nuestras estadísticas para ver cuántas personas usan este tipo de herramienta y como ya nos ha comentado Gosa antes por favor leedlo recibimos muchas solicitudes como y luego y estamos como bueno por favor intentad que sea una solicitud personal con amor y dedicación aunque claro podéis usar estas herramientas para ayudaros sobre todo también con el tema del inglés y ya está final remarks si tenéis algún comentario para nosotros decidnos lo lo guays que somos y nada enviad la solicitud y ya está ¿vale? esto es este es el proceso de solicitud espero que haya estado todo muy claro que no os hayáis aburrido mucho de mi voz que bueno y de todas formas tendremos la sesión de preguntas al final esto es todo por mi parte le devuelvo la palabra a Mónica que Loli muchísimas gracias por esta explicación tan detallada y lo has dejado todo muy claro sobre el proceso de solicitud y ahora vamos a dar paso a dos casos prácticos en este caso dos artistas que se han beneficiado de esta ayuda si os parece empezamos con Ana Españolo que nos comparta pues su experiencia bueno gracias Mónica por la intro como dijeron antes mi nombre es Ana yo más que artista soy productora de arte estoy más dedicada a eso si bien tengo una práctica artística personal la producción de arte es un poco más a lo que me gustaría seguir dedicándome y yo pedí una ayuda de Culture Moves Europe el año pasado para ir a Bruselas a Bélgica a colaborar con un festival de arte arquitectura y música que pasa como en las lo que serían las afueras de Bruselas y bueno y pedí la solicitud y me la dieron y estuve como sí o sea yo la pedí para el periodo de plazo más largo que había así que estuve bastante tiempo en el lugar y y bueno la idea era armar una exposición al aire libre con artistas de todo el mundo que vinieron a armar sus instalaciones y y nada fue una experiencia la verdad súper rica nunca lidié con tanta gente de tantas partes del mundo yo vivo en Europa hace ya dos años en realidad soy argentina tengo nacionalidad española y todo pero pero bueno fue fue una una experiencia muy rica en ese sentido y para entender un poco más de la asociación y cómo cómo llegué a ellos yo ya había venido a Bélgica una vez y fui a este como ellos hacen un festival todos los veranos donde no sólo está la expo sino también hay performance y música y tal y me gustó mucho y a partir de ahí empecé a seguir el colectivo la asociación se llama Horst Arts and Music y en un momento vi que estaban buscando productores para hacer coproducciones juntos y bueno y me contacté con ellos y quedé digamos tuve como una entrevista con ellos y a partir de ahí bueno empecé mi proceso con Culture Moot Zero para poder sostener mi movilidad hacia Bélgica y y a partir de ahí bueno quedé con la organización y hicimos como todo lo que sería la instalación in situ el lugar es muy interesante es como un parque industrial que solía ser era una base militar abandonada que ahora el gobierno en Bélgica la revivió como para hacer este espacio cultural donde hay un montón de iniciativas no solo de arte sino también culturales en general de hecho bueno hay como muchos colectivos de distintas partes de Bélgica que hacen cosas ahí y el festival se suele hacer en mayo es como el inicio del verano y estuvimos todo ese mes instalando todas las instalaciones de distintos artistas en total si no me equivoco fueron seis instalaciones más dos performances yo ayudé un poco en todo pero ese era como era un equipo muy grande y yo formaba parte como del equipo de coproducción entonces era como tener una mirada más holística y general de de todo lo que había que hacer si bien por eso lo que me gusta de esta beca es que no solo para artistas sino para profesionales de la cultura como si bien no creo que la práctica que yo fui a hacer ahí sea una obra de arte en particular fue fue como una experiencia más integral en ese sentido respecto a la producción artística de todo y bueno que más contar siento que es mucha mucha información pero si están más interesados en saber lo que hace el colectivo y demás voy a dejar el link abajo porque la verdad que es súper interesante ahora de hecho bueno quedé en contacto con ellos y la idea es seguir colaborando a la distancia si se puede porque quedé en muy buenos términos con el equipo y están como siempre todo el tiempo invitando a nuevos curadores productores artistas internacionales a que vayan y colaboren es como medio un hub gigante de un montón de cosas pasando al mismo tiempo la verdad fue una experiencia muy única que bueno si no fuese por la ayuda de la beca que tuve quizás no hubiese podido ir por mis propios medios para bélgica y sostenerme durante esos días y bueno y eso es todo muy breve breve y condensado pero esa es más o menos la experiencia muchísimas gracias Ana por compartir tu experiencia con todas nosotras y ahora paso la palabra a Alba Rollo para que también nos explique pues cómo fue su experiencia Alba cuando quieras hola buenos días bueno pues bueno yo soy Alba soy diseñadora de moda tengo una marca en Zaragoza que se llama Shiba también os dejaré por ahí el enlace y el enlace con la marca con la que hice la colaboración bueno para poneros así un poco en contexto yo y así también os cuento la historia de cómo conocí a mi partner europeo yo fui a la asociación Mundus que es una asociación que hace aquí en Zaragoza proyectos europeos y también gestiona un montón de proyectos Erasmus Plus y demás porque me invitaron me invitaron un poco de casualidad bueno tenían en ese momento un proyecto con varios partners europeos y había una última reunión en Zaragoza y en la asociación y bueno era un proyecto sobre emprendimiento femenino entonces yo fui a hablar de mi marca y al terminar pues esa reunión una de las chicas que estaba allí me dijo que le parecía súper interesante lo que hacía porque mi marca también tiene como aparte de que está muy enfocada en la moda sostenible yo siempre intento darle un enfoque un poco social entonces bueno trabajo con trabajo en el albergue con personas sin hogar he trabajado para varias ONGs en proyectos de costura para mujeres en situación de vulnerabilidad y a través de eso me dijo que estaba preparando otro proyecto para Martínica con una asociación de allí que también tienen un taller de costura y que también trabajan con mujeres en riesgo de exclusión social allí concretamente con casas de mujeres que vienen de la prostitución y bueno pues me dijo que si podía contar conmigo en alguno de esos proyectos pues que sería muy guay entonces yo me ofrecí encantada y fui a Martínica a la asociación de Antía de ayer que es el partner que elegí para este Culture Move Europe y estuve la primera vez pues 10 días 10 días en un Erasmus Plus y así fue como entré en contacto con esta asociación la verdad que fue genial porque pues me permitió conocer un poco de primera mano cómo funcionan las cosas allí cuáles eran los objetivos de la asociación el taller de costura en ese momento estaba un poco inestable la situación y a través de eso pues bueno entré en contacto con ellas me ofrecía a ser voluntaria para ellas y poder ayudarlas en lo que hiciera falta y después de ese de ese ofrecimiento pues fue cuando ellas directamente me contactaron y me dijeron que a ver cómo podíamos encontrar una manera de que yo volviera y entonces dentro de todo esto apareció la opción de presentar el Culture Move Europe y a eso que me lancé entonces hice mi solicitud ya habíamos tenido allí una idea como de colaboración en la que queríamos hacer una colección para poder inspirarnos mutuamente de ambos mundos y crear algo conjunto y reforzar un poco más esa colaboración y presenté mi proyecto que consistía en crear una colección con redes de pesca reutilizadas de los océanos porque además Martínica es parte de Francia es una isla que está en el Caribe y bueno pues la cultura de la pesca allí es algo que está como súper a la orden del día obviamente y bueno pues a través de esto pues pude hacer la movilidad pude viajar hasta allí que la verdad que no es nada fácil es verdad que os tengo que decir que el top up de sostenibilidad no se puede pedir porque allí hay que coger un avión sí o sí y que luego aparte pues el tema de los vuelos es bastante caro o sea que tampoco llegué a cubrir 100% los gastos del viaje pero bueno fue una ayuda increíble porque es bastante complicado viajar hasta allí y bueno pues todo salió todo salió súper bien al final conseguimos crear la colección tuvimos a bueno la asociación por su parte puso a mi disposición todos los materiales tanto taller de costura como como los materiales físicos para poder realizar la colección y bueno todo esto se suma que el padre de la persona que gestionó el taller de confección es pescador entonces pudimos recuperar un montón de redes fue una cosa súper chula y bueno también me permitió entrar en contacto un poco con las mujeres que es esa parte más social de la que os hablaba antes porque mientras yo estuve allí estaban realizando una formación de costura entonces bueno pues pude estar en contacto más con las beneficiarias entonces fue bastante para mí bastante enriquecedora la experiencia por un lado porque a nivel artístico con el tema de la moda es verdad que somos un sector artístico que muchas veces está como un poco al margen entonces me pareció como una cosa muy guay que estuviera además calificado dentro de una propia categoría dentro de esta subvención europea y bueno pues fue una experiencia muy chula de vivir la verdad en cuanto al tema de presentar la solicitud a mí no me pareció como excesivamente difícil porque bueno ya os digo que es una idea que llevábamos madurando ya tiempo y que era algo que teníamos tanto la asociación como yo bastante clara y ellas siempre me lo pusieron muy 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 fácil y tuve la suerte también como de contar con ellas que trabajan con muchos proyectos europeos para darme su feedback o sea yo cuando la redacté les envié todos los documentos antes de mandarlo oficialmente también tuve el apoyo por esta parte de mundos de la asociación que os decía que al enterarse de que gracias a ellas iba a poder continuar esta colaboración pues también se ofrecieron a ayudarme y luego pues bueno como bien ha dicho Loli enviárselo a un montón de amigos y artistas que me dieron bastante feedback en el sentido de pues ajusta esto o puedes hablar más de esto de lo otro es verdad que a mí como en mi cabeza estaba mucho el factor social y la asociación de allí de Martínica no es que trabaja especialmente con proyectos culturales sino que toca muchos ámbitos sí que pues eso sentimos la necesidad de enfocarnos mucho en el tema cultural porque al final es una movilidad cultural y está pensada para proyectos culturales pero es verdad que este proyecto tenía también como mucho trasfondo de sostenibilidad y también mucho trasfondo social que creo que eso también pesó mucho a la hora de que de que me concedieran esta beca y bueno pues así como a grandes rasgos creo que que ya eso es un poco todo lo que os puedo contar si tenéis alguna pregunta o lo que sea pues aquí estamos para responder pero no sé tú me dices Mónica si crees que me dejo algo muchas gracias Alba por compartir tu experiencia y ahora pues los asistentes tienen oportunidad de plantear sus preguntas bueno de nuevo muchísimas gracias a todas por estar aquí en este webinario y por vuestras presentaciones ahora vamos a abrir el turno de preguntas veo que tenemos bastantes preguntas en el apartado de preguntas y respuestas si te parece Carolina empezamos a plantear esas preguntas a la ponente pues a quien le corresponda muy bien de momento las preguntas que han entrado son para Loli y Gosia pero mientras tanto animamos a a los participantes a que escriban sus preguntas para las beneficiarias también bueno tenemos varias preguntas relacionadas con las formas o el proceso de selección tanto de los partners incluso de los propios artistas es verdad que Loli ya comentó al inicio que realmente cada solicitante es el que conoce mejor que nadie las propias necesidades y expectativas de su proyecto pero bueno no sé si quieres comentar algo más en este sentido porque hacéis unas sesiones especiales de matchmaking pero en principio son sólo para la convocatoria de residencias artísticas ¿verdad? bueno si quieres desarrollar bueno si hay alguna pregunta también concreta me la puedes decir pero bueno es que más allá de eso es lo que ya venía diciendo es que cada solicitante conoce su proyecto mejor que nadie y entonces puede saber quién será el mejor partner para ellos en este caso pues muchas veces recomendamos las asociaciones transartist y on the move que bueno pues ahí pueden igual encontrar alguna alguna idea pero pero es eso nosotros no damos como una lista de partners ni nada así entonces pues bueno se pueden hacer alguna búsqueda ellos mismos entre surcírculos o en internet para encontrar pero bueno si hay alguna pregunta más concreta pues pues ya dime bien gracias vale no eran así generales vamos a ver bueno otra relacionada con la elegibilidad de los países de hecho hay dos parecidas una es si un artista español puede hacer su residencia en Canarias ya has comentado que no porque estamos hablando del mismo país ¿verdad? hay que ir residir en un país elegible y trasladarte a otro país que también sea elegible y otra similar dice en el caso de un grupo de dos personas una nacionalidad española y otra nacionalidad italiana pero ambas residentes en España que tengan destino en Italia son elegibles lo son ¿verdad? porque aquí hay que olvidarse de la nacionalidad exacto la nacionalidad no cuenta solo en lugar de residencia muy bien seguimos sobre la carta que tiene que juntarse del partner dice ¿tiene que tener el nombre del líder del proyecto o de todos los participantes o con el nombre del proyecto suficiente? esta es súper buena pregunta porque es verdad que no lo he mencionado todos los nombres de todos los miembros del grupo tienen que estar mencionados en esta carta hay muchas veces que recibimos como el nombre del grupo artístico pero siempre para salir de dudas por favor siempre mencionar todos los nombres en esta carta perfecto gracias por la por la aclaración bien en cuanto a la financiación hay algunas que preguntan también por cobertura de esas ayudas y cuantías no sé si quieres volver a la si esta vez habíamos enseñado la diapositiva con las cuantías porque por ejemplo alguien pregunta si solo cubre el viaje o también hay una ayuda para lo que es la estancia o la estadía incluso otra persona también pregunta si cubre gastos de producción entonces bueno si quieres mientras lo buscas aclarar que realmente estamos hablando de una bolsa de viaje no es que te cubra todos los costes de viaje alojamiento producción mantenimiento sino que son unas cuantías máximas por concepto ¿veis la pantalla aquí? con las cuantías sí bueno pues aquí están no no existe no existe una cuantía para gastos de producción o materiales o gastos de proyecto ¿vale? porque al final esto es una beca de movilidad entonces cubre todo lo que es pues el viaje y los gastos diarios y aquí pues lo que hemos dicho 75 euros al día por día de implemento del proyecto días en el lugar de destino haciendo el proyecto y luego la parte del viaje que si es menos de 5.000 kilómetros son 350 euros y si son más de 5.000 kilómetros 700 euros luego también decíamos que dependiendo de la situación personal del solicitante existían unos suplementos o top ups para visa para ayuda familiar también para regiones de ultramar y países y regiones ultraperiféricas siempre me lío con este nombre pero bueno ya lo entendéis Canarias Martinica como el caso de Alba Saba está toda la lista en internet y luego también para viajes sostenibles o para también solicitantes con discapacidad estas serían las cuantías pero no damos nada para material ni producción ni nada de eso es verdad que muchas veces bueno por ejemplo en el caso de Alba no fue así pero en el caso de otros becarios sí que les sobra un poco de dinero porque el viaje pues consiguieron encontrar una opción más barata entonces siempre nos preguntan si tienen que devolver el sobrante y nosotros le decimos que no que es un lump sum que esto significa que bueno pues pueden reinvertir este sobrante pues en su propio proyecto gracias y en este sentido podemos responder también a otra pregunta que sobre si hay algún tipo de compensación para los partners efectivamente no porque no no está cubierto por el lado de Colter Moves Europe en este caso perfecto gracias otra pregunta es que dice en caso de grupos la llegada del destino tiene que ser el mismo día o lo importante es empezar el proyecto el mismo día por ejemplo si el proyecto empieza el 1 de enero puede uno llegar el 29 de diciembre y otra persona el 28 por tema de vuelos disponibles en ese caso sí tienen que estar todos allí cuando vaya a empezar el proyecto las fechas que se ponen en el formulario de solicitud es siempre fechas de proyecto por eso decimos que damos 15 días antes una persona puede llegar 10 días antes siempre y cuando todos estén allí presentes para el inicio del proyecto efectivamente perfecto luego dicen con respecto a las organizaciones partners ellos deben estar inscritos en el programa o es suficiente con que el país esté bueno no entiendo yo muy bien la pregunta lo importante es dónde estén establecidos o no sé si se refiere a tener entidad legal no podemos decir también que puede ser un artista internacional entonces no tienen que estar inscritos en ninguna parte simplemente pues tienen que firmar esta carta para ellos y ya está y bueno y luego la información que se requiere también en el formulario de inscripción pero no se necesita mucho más vale bueno seguimos con preguntas sobre elegibilidad de los de los participantes al inicio nos habían preguntado también si Suiza era que por qué no participaba y si lo haría en el futuro y lo que comentamos es que esto se trata de que los países manifiesten su interés y en el caso de Suiza no es así y hace mucho tiempo que tradicionalmente Suiza no ha decidido participar en el programa pero aparte de eso preguntan si claro si el requisito sobre la residencia de los solicitantes se aplica a todos a todos los participantes que es así ¿verdad? y luego dice si por ejemplo el país de destino para el proyecto es Francia puede haber artistas de diferentes países y si algún artista puede vivir en un país no miembro como Suiza bueno insistimos no como decíamos antes lo importante es la residencia entonces todos los miembros del grupo tienen que residir en un país de Europa creativa y todos tienen que llevar a cabo un viaje internacional entonces todos pueden tener residencias distintas siempre y cuando todos vayan a otro país gracias preguntaban también por el listado de países participantes porque daba la impresión de que no era no coincidía completamente con el pdf que está publicado de la comisión europea lo que yo he comentado por el chat es que claro tú has incluido además ese listado súper detallado de regiones ultraperiféricas y territorios de ultramar pero al final lo que cuenta son los países ¿verdad? lo que pasa es que hay alguien que indica que Italia no estaba en no estaba en el pdf sí quiero decir todos los países claro todos los los estados miembros no aparecen como tales en el pdf de la comisión porque ya son estados miembros esto es además de los 27 países que son estados miembros vale y hay dos o tres preguntas respecto a proyectos que pretenden empezar después del 30 de abril de 2025 ya comentaba al inicio que sí hay intención de continuar este programa para el 25 y el 26 pero entendemos que a día de hoy claro no se puede dar más información no sé si queréis añadir algo simplemente en esta convocatoria los proyectos que tengan lugar después del 30 de abril no se podrán presentar porque no será posible pero bueno para las futuras convocatorias bueno dependiendo de cuándo se abran pues sí que igual pueden pueden entrar claro porque no sabremos si habrá un gap quiero decir si las nuevas claro si si habrá una continuidad desde que cubra ya mayo o no verdad entiendo que eso depende de muchas cuestiones y que se apruebe por parte de todo en la serie de miembros perfecto muchas gracias bueno insisten en pedir recomendaciones sobre el partner a ver no sé más podemos aportar sobre esto realmente tienes tienes que partir de cuáles son tus objetivos verdad con esta propuesta y quién te puede ayudar mejor en ello es lo mismo que decimos para un proyecto de cooperación europea no hay partners que sean a priori mejores que otros por su país de origen o por su tamaño o por su capacidad económica incluso al final tú tienes que pensar quién puede ser el idóneo o el más adecuado para para ayudarte en este sentido no sé creo que lo podemos dejar así ¿verdad? preguntan también si se puede enviar dos solicitudes de dos proyectos diferentes en la misma no una persona no puede enviar una solicitud por convocatoria y tampoco haciéndolo una de manera individual y otra en grupo ¿cierto? no eso también es importante es verdad que muchas veces recibimos solicitudes en grupo donde hay un miembro del grupo que ya envió una solicitud individual en la misma convocatoria y esto al final perjudica al grupo completo porque si tú ya has enviado una solicitud individual no vayas a meterte en un grupo porque entonces perjudicas a todos los demás esta solicitud será no elegible en este caso gracias tenemos otra en relación a cómo se calcula o no miden las distancias del viaje en el caso de varios solicitantes solicitados en grupo dice ¿qué dirección se toma como referencia para el punto de inicio de viaje? es decir ¿pones la dirección de cada uno de los integrantes o pones un punto en común? bueno esto se deberá hacer para cada uno de los miembros entonces dependiendo de dónde viva cada miembro pues se pondrá uno u otro siempre de hecho el formulario de inscripción te va a dar ya la dirección que pusiste al principio al registrarte en GAP entonces es siempre como esa dirección de dónde vives bien gracias o sea que lo tienes que hacer para cada uno de esas personas integrantes bien gracias tenemos otra pregunta de una investigadora en astrofísica y divulgadora científica dice llevo unos años intentando combinar ciencia y artes escénicas de manera más profunda con un equipo de profesionales de teatro ya que la Unión Europea tiene convocatorias dedicadas a ciencia ese tipo de líneas de investigación es elegible puede interesar hice una prueba para hacer la application y no ve reflejada la ciencia en ningún lado sí en este caso son bueno un poco los casos límite tenemos casos también que están así en el límite con la ciencia con el proyecto audiovisual con el mundo académico que tampoco en este caso es elegible por ejemplo prácticas de máster o cosas de estas no entran dentro de Culture Moves Europe pero bueno sí que es verdad que si el solicitante demuestra y aquí yo siempre digo que la forma de redactar la solicitud es súper importante porque si bueno vas a hablar un montón de átomos y moléculas y un montón de cosas científicas y no tanto del arte pues igual al hacer la elegibilidad o incluso incluso si pasara al experto estaría un poco más difícil pero si claramente se muestra y se describe de una forma clara la parte artística y que bueno pues demuestra que es un proyecto artístico en realidad pues entonces siempre este tipo de mezclas de híbridos de combinación de sectores también también se entran dentro de la elegibilidad muchas gracias entonces por aclararme yo también imaginamos un grupo de cuatro personas tres de ellas son artistas por ejemplo plásticos y la cuarta persona es divulgadora científica podría ¿verdad? siempre y cuando el proyecto se marque en alguno de estos sectores culturales además se explica en el formulario de solicitud cuando envías la solicitud en grupo te va a pedir que expliques cuál es el rol de la persona en el proyecto o sea por qué esta persona es parte de este grupo y por qué esta persona es importante para este proyecto entonces se tendrá que explicar perfecto gracias respecto a la documentación que se le exige al socio preguntan si solo necesitan o tienen que desarrollar esa carta y que el artista complete la información que nos mostraste en el powerpoint sí simplemente esto y también lo mostramos en el formulario de inscripción es una parte dedicada a los datos de contacto de la organización y luego la carta de invitación gracias nos pregunta Walter pero le pediría a Walter si puede aclarar un poco lo puede hacer si quiere de viva voz o por escrito porque a mí al menos no me queda clara su pregunta dice un punto que me gustaría saber es el de artes escénicas específicamente el teatro entonces bueno si lo puedes desarrollar un poco más porque es un sector elegible hay propuestas seleccionadas en ese ámbito por supuesto así que bueno si tienes alguna duda más en concreto te animamos a que nos la plantees por aquí otra pregunta para acceder como manager cultural no como artista ¿qué tiene más peso? ¿el proyecto sobre el que vas a trabajar o el trabajo que va a realizar el gestor cultural? no estoy segura de comprender la pregunta yo tampoco entiendo que es solicitud individual y que en todo a ver entiendo que se valora que se valora todo una cosa es las actividades que tú vas a realizar dentro de ese proyecto y por supuesto el proyecto sí con sus objetivos impacto esperado etcétera entendemos que es esto hay oportunidad para explicarlo todo el rol y en qué consiste el proyecto entonces no es que una cosa sea más importante que la otra luego aparte puede consultar el texto de la convocatoria para ver cuánta puntuación tiene cada sección del formulario de inscripción gracias sobre el tipo de socio ya comentaba al inicio Loli que puede ser una persona individual no hace falta que sea una entidad o una organización así que eso queda confirmado bien y a Walter que preguntaba por creo que experiencias de artes escénicas y teatro bueno que pregunta por experiencias de este tipo algún ejemplo caso práctico dentro de de las en el sector del teatro pues ahora mismo es que tenemos tantísimos mecarios que no no puedo ahora mismo pensar como en lo concreto pero respecto a publicación de resultados por ejemplo porque las experiencias de Ipportunus sí que están disponibles y ahora yo lo puedo poner también en el chat ahí hay muchísimos testimonios y muy variados y no sé si queréis apuntar algo más respecto a experiencias más recientes sí me gustaría también dirigir a Walter a las redes sociales porque se comparten muchísimas historias de los becarios de cultural en la story y también se comparten historias de becarios en las publicaciones entonces ahí puede quizás tomar alguna referencia Gosha también igual tiene algo que añadir aquí sí sólo algunos ejemplos como decía Loli porque bueno 4.500 beneficiarios hasta ahora o sea que bueno pero en teatro y artes escénicas muchas veces recibimos solicitudes de artistas que van a festivales pero no puede ser sólo para mostrar un trabajo ya creado sino que hay semanas de preparación talleres y luego durante esa muestra pues a veces hay una muestra en un teatro o un festival y hay una persona que va a aprender de este participante por ejemplo muchas veces es algo así a veces también personas que vienen de distintos países y van a un lugar a preparar un trabajo y luego hay distintas acciones para mostrar esa obra o ese espectáculo en otros lugares diría que esos son los casos más las solicitudes más comunes que recibimos las más habituales pero por supuesto depende de cada proyecto siempre hay que pensar en lo que se quiere hacer con el proyecto intentar que sea muy personal que sea único centraros en lo que a vosotros os interesa más porque eso va a ser lo que haga que sea una buena solicitud nosotros no vamos a evaluar la parte artística del proyecto nosotros lo que vamos a ver es si está bien planificado no vamos a juzgar la parte artística muchas gracias y tenemos otra pregunta interesante porque quizás este caso nos ha comentado si un mismo partner puede acoger a dos artistas diferentes para dos proyectos diferentes diferentes en sí y en distintas fechas sí eso sí perfecto muy bien pues en principio no tenemos más más preguntas como decía si alguien más creo que tenemos una pregunta sí en el chat hay algo ¿verdad? estaba mirando ahora vale dice ¿es posible aplicar una movilidad para una residencia que dura 60 días? tengo una invitación ya para una residencia en Berlín que tiene que tiene ese mínimo de duración no en este caso no 40 días es el máximo en este caso bueno también tenemos este margen de 15 días para viajar entonces yo ahí recomendaría que igual esta persona se beneficiara o hiciera uso de este margen de 15 días para ir al país de destino y para volver a su casa entonces pues igual puede llegar 10 días antes si no va a utilizar todos los días para viaje y es un viaje más o menos rápido igual se puede beneficiar pero para lo que es el proyecto en sí solamente contribuiría Cultural Moves Europe con 40 días el resto sería al coste del participante si puedo añadir una cosilla y a mí me pasó que mientras estaba allí me salió la oportunidad de quedarme un poco más de tiempo trabajando ahí en la asociación y empezamos a redactar otro proyecto entonces yo hice esta pregunta al WET Institute para saber de qué manera me afectaba y también que sepáis que no se pierde la totalidad de la beca que solamente afecta a lo que es la parte de movilidad o sea que lo que es la parte de la financiación por residir en el país y toda la parte que va para el alojamiento comida dietas y demás eso no se toca solamente se pierde la parte de movilidad entonces quizá como que compensa poder hacerlo así gracias por el comentario preguntan también bueno relación a lo que comentamos antes proyectos arte y ciencia en este caso para temas relacionados con investigación artística vinculados a la universidad si nos podéis contar algún ejemplo o si ese binomio es posible bueno ya hemos explicado que es posible siempre y cuando el proyecto esté enmarcado en estos sectores culturales y no sé si se os ocurre algún ejemplo creo que Gorsia tiene alguna idea sí los únicos ejemplos que he visto han sido cuando por ejemplo un científico es parte de un grupo es un proyecto que se centra en torno a uno de los sectores elegibles lo hemos visto muchas veces en artes visuales por ejemplo hay mucha investigación sobre los colores la luz con físicos y hay muchas nuevas tecnologías que se están utilizando en este campo y también en arquitectura en proyectos de arquitectura hay mayor aporte científico o un mayor mayor componente científico en algunos de los participantes y también no sé cómo de profundo es el proyecto o cómo de desarrollado está ya cuando en este caso en que se está preguntando por esta parte de la ciencia pero también tenemos un programa Horizon Europe donde hay que se pueden solicitar ayudas para este tipo de proyectos para investigación científica si el proyecto no puede tenerse con momento artístico pero eso sería en este caso sería para investigación puramente para investigación y sería el programa Horizon Europe eso también se puede encontrar puede buscar información sobre ese programa y también como hay distintos proyectos distintos programas europeos trabajando con educación educación superior y cultura queremos no mezclarlos hay distintas áreas hay algunas áreas en las que hay estas interferencias y trabajamos juntos pero nosotros no nos centramos en proyectos que son solo para investigación o para proyectos de estudios muchas gracias ahora en un momento compartiré pide más información del link son los premios Starts de Horizon Europe y además en la última edición si no recuerdo mal han salido galardonadas dos investigadoras bueno investigadoras y artistas españolas es verdad el CERN y creo que otra artista más española así que os animamos mucho a participar ahí creo que no tenemos ninguna a ver vamos a ver si ha entrado alguna pregunta más vale no en principio sería esto sería todo no sé creo que no sé si Mónica querías plantear también su pregunta debido a vos también puede levantar la mano de Zoom y también pues le vamos a contestar que no la hemos dicho antes una pregunta que nos hacen en otras ocasiones cuando nos llama por teléfono o nos escribe es para Alba y Ana más o menos cuánto tiempo dedicasteis vosotras a preparar toda la solicitud cuánto tiempo le tuvisteis que dedicar a esto es cierto que todo depende de cómo tengas montado previamente tu proyecto en la cabeza pero para que se puedan hacer una cierta idea en mi caso tardé bastante pero porque era un proyecto muy abarcativo que tenía mucha información entonces tuve que entender y también pedir opiniones de qué aspecto del proyecto era el más relevante para para mostrar en la beca y también el tema de que la información hay que condensarla en algo muy conciso entonces yo diría que me llegó unas semanas bastante bastante semanas y mucha revisión de gente que ya tuvo no específicamente para esta beca pero gente que quizás ya tiene más experiencia en pedir fundings para otras cosas era la primera vez que yo pedí una solicitud para algo entonces fue bastante fue un proceso bastante largo Sí yo creo que para mí fue un poco parecido porque quise contar un poco con el feedback de lo que os comentaba antes de esta asociación de mi partner también de varios amigos que ya tenían un poco más de experiencia yo también era la primera vez que presentaba una solicitud para una subvención así entonces fue un proceso largo yo creo que más o menos solamente con lo que fue la solicitud estuve como un mes focus en eso porque al final eso eran como muchas revisiones y es que aquí creo que puedes añadir esto y como los caracteres son bastante reducidos al final intentas condensar toda la información y luego aparte yo también se me junto que bueno yo soy autónoma en España no necesito enseñar mi portfolio a nadie para que me contraten y funciona a través de redes sociales entonces tuve que rehacer todo mi portfolio con toda la información actualizada y demás y es mucho trabajo entonces tarde tarde bastante muchas gracias acabamos de publicar en el SAT el enlace a los premios Starts y también la información sobre los beneficiarios en la anterior iniciativa sabéis que antes de que existiera Cultural Moves Europe la experiencia piloto se llamaba Ipportunus y ahí tenéis también toda una serie de historias de casos de éxito que os pueden ser de mucha utilidad entonces bueno podemos dar unos alguna pregunta más alguien se anima todavía tenemos unos minutos recordaros también que vais a tener este vídeo disponible y las presentaciones también por si queréis revisar algún aspecto en nuestra página web en unos días cuando pues esté el vídeo listo pues allí lo vais a tener a vuestra disposición os recuerdo también que ahora en unos minutos va a saltar esa encuesta de valoración que siempre os agradecemos que contestéis pues para nosotras tener vuestro feedback ¿ha entrado alguna cosita más? no quizás un último consejo Alvana si tuvierais que dar un único consejo a los nuevos solicitantes ¿qué le diríais? ¿qué creéis que para vosotros sería lo más importante desde vuestra experiencia? cosas que algo que os hubiera gustado saber de antemano que alguien nos aconsejara antes bueno yo en mi caso creo que que en lo que más me insistieron por parte de ambos bueno tanto de mi partner como de la asociación que me apoyó fue eso que leyera muy bien las preguntas y que o sea que me ciñera muy bien a las respuestas específicamente a lo que se preguntaba y sobre todo como meter todo el peso del proyecto en la parte más cultural y del arte por lo que os decía antes que esto que comentabais de lo de la ciencia y tal a mí me pasa un poco igual porque yo al final allí trabajaba mucho más con la parte social que con la parte artística o sea el peso de la asociación es trabajar por las mujeres en situación de vulnerabilidad los proyectos culturales son algo más entonces entonces que fue como muy redactar todo el peso del proyecto y focalizarlo en la parte cultural muchas gracias y por tu parte Ana que les dirías que documenten esto quizás es más un consejo una vez que tienen la beca pero documenten todo yo creo que en el momento de hacer mi reporte final me di cuenta que no había sacado casi ninguna foto entonces tuve que ir a hacer un research muy exhaustivo de fotos que nada que ilustren lo que estaba haciendo porque a veces uno está como muy metido en el trabajo y se olvida así que que documenten pues muchísimas gracias seguro que les va a resultar muy útil todo esto no tenemos más preguntas no bueno pues si no tenemos más preguntas podemos ir cerrando es una encuesta que va a aparecer ahora mismo y os deseamos a todos y a todas pues muchísimas suertes y os decidís a presentar vuestra solicitud para Culture Moves Europe que esperamos que sí de nuevo agradecer de todo corazón a las panelistas que han estado hoy aquí con nosotras a los casos prácticos a Carolina y ya sabéis que nos vamos viendo en los siguientes webinarios nos podéis seguir en nuestra página web en las redes sociales iremos pues organizando webinarios como este a medida que se vayan publicando pues las nuevas convocatorias de cualquiera de las líneas de financiación muchísimas gracias y nos vemos muy pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video